Internacional Nigeria. Liberan a sacerdote que estuvo secuestrado. La archidiócesis de Noitsa, Nigeria, anunció la liberación del padre Basil Buzuo, quien había sido secuestrado el 15 de mayo, convirtiéndose en el cuarto sacerdote nigeriano en ser raptado en lo que va de 2024. De acuerdo a la agencia vaticana Fides, la archidiócesis informó que el padre Buzuo fue abandonado por sus secuestradores el 23 de mayo hacia la medianoche en un lugar cercano a Ufuma. En un comunicado firmado por el canciller archidiocesano padre Prudentius Aro, se explica que el sacerdote fue acogido en la iglesia de la Santa Cruz de Ufuma a la que se dirigió apenas fue liberado. Agradecemos al párroco de la parroquia de la Santa Cruz de Ufuma, padre Alex Ecema, quien felizmente acogió al padre Buzuo en su casa cuando llamó a la puerta a la medianoche y le proporcionó las necesidades básicas y lo cuidó bien, indica el texto. La archidiócesis de Onitsa también agradece a la Santísima Virgen María por su poderosa intervención y a las autoridades del estado nigeriano de Anambra por trabajar para lograr la libertad del presbítero.